No me vas a agua, que nos paras el ritmo. Luego te entro menos el piso. Ya, pero yo entonces me paro los bioritmos. Que ya no es mío. Que ya no es mío, que es seco. A ver si no me va a dar nada. Secoritmo. Secoritmo. Mal de mi mente. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!